Subtitulado por Jnkoil Puedes ver el futuro al mes ¿Cómo se sienten las shotas? Yo así Necesita despertarle esos neces porque se ve todo grande con eso Sí Ay, no, sí, pate los hijos ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué estás sudando? Es que ya nos salpicaron ¡Uno! Muy bien, después del tiempo que nos llevamos esta noche creo que la gente ya quiere ver una lucha por el campeonato Nosotros también ya queremos una lucha por el campeonato Creo que la gente está muy dividida, tanto con la pandemia como con las shotas, pero ver una lucha de campeonato entre nosotros, que es algo, es súper padre El reto por el campeonato de 13-16, ¿no? Claro que ese reto ya fue lanzado, creo que tengo al lado mío, a Duda Salvaje, a Mamba la cual es que tiene mucha experiencia y yo tengo todas las ganas del hambre de seguir creciendo en este ambiente en la lucha libre y pues bueno, qué mejor ejemplo más que aquí ha dado a mis dos compañeros y bueno, creo que lo hemos demostrado poco a poco y seguiremos de mostrándolo en cada lucha donde nos estamos presentando así que Panuina, prepárense porque vamos con todo y contra todo, contra ustedes Y también se pone pues sobre la mesa, el reto de cabelleras y mascaras Sí, bueno, como lo dijimos, después del encuentro que se ve que primera vez yo se ve que la gente lo está esperando obvio, de de campeonatos después de eso independientemente retengan o no retengan, vamos por las cabelleras y las máscaras como lo dijimos y bueno, eso se va a hacer firmado porque venga mañana con esos chicos de cabellera con el caldo y pues... ya no pierden ya no pierden ya no pierden ya no pierden las celebraciones del Imperio de las Xotras es el lugar donde todos quieren estar también ¿y cuáles son las tuyas, Nao? De ahí de ahí